El niño, el niño No mames, el niño, wey Déjate mamadas Chilencho Espíritus que rondan Para la bestia Este espacio Ofrezco mi energía Y la de mis compañeros Para que ustedes tengan energía para estar con nosotros Abro entonces el camino Y las puertas para que nos acompañen De ser posible, manifiestense Padre todopoderoso, te pido que esta noche no me pase nada Aquí estamos Voy a comenzar A cantar las mañanitas Que linda está la mañana En que vengo A saludarte Ya viene amaneciendo Mira que ella Amaneció Con todo respeto, felicidades No mames, wey No mames, wey No mames, wey Ya sé que pruebes esto, se siente Bien culero ¿Tú crees que conteste, wey? No creo La neta no sé Charlie, Charlie ¿Estás aquí? Charlie, Charlie ¿Estás aquí? Bueno, tenemos tres retos restantes todavía Yo no sé quién quiera seguir No me voy a jalar, niño ¿Quién le dio la ruleta? Ya, wey Quiero salir, ya, wey Tú Bueno, espera Te voy a explicar Vas a jugar Como si estuvieras jugando con un niño Y se la vas a pasar o algo ¿Me explico? La botas Sí, sí La voy a botar con él La pantalla Es que tiene que rebotar en una tumba o algo, wey Pero Como que estás jugando con alguien Y si quieres mencionar un nombre Te lo dejo a ti ¿Sale? ¿Puedes mencionar el nombre de una tumba que esté ahí, wey? Ah, culo, wey Mencionar nombres, wey Vengo a jugar contigo Tengo un miergal de culo, wey Bueno, amigos Pues a mí me ha tocado el reto de jugar Pues a la pelota con Eh, wey Siento que el Chamblee se cuajó con ese, wey ¿Por qué? No está tan fiel No está tan bélico, wey Me hace un minuto Tengo un chingo de miedo, wey Dale, Chamblee, me ha tocado Wey, wey Escuché ruidos para allá, wey Bueno Hay que darle Hay que buscar un lugar donde Donde podamos jugar ¿A dónde mismo? ¿En la misma tumba? Ok ¿Tocaste la muñeca? No, la muñeca le tocó a Paniki Sí ¿A ti qué te tocó, wey? A mí los carritos No, la neta está mal esto, wey Me muena onda y yo sé lo que voy a ratar Muy bueno Bueno amigos, voy a jugar Me la voy a rifar Aquí donde todos hicieron Pues su reto Aquí están todavía los Ahí los colores Está el pan Tengo miedo, la neta Y casualmente El que más sabe cuál es el fútbol Fue que le tocó la pelota Fíjate No voy Por algo pasan las cosas, vi Y a ti casualmente Era el más tragón Te tocó el pan ¿Qué es cierto? ¿Y a ti la muñeca? Ahí está el Chamblee, está jugando Bueno, voy a acomodar la cámara Una disculpa a todos Pero no lo hacemos con mala intención Bueno, ahí voy a poner la cámara Alcuer, ni escucha el ruido para allá Es otro rollo, ¿verdad? No está fácil, no está fácil estar ahí, wey No sé cómo te animaste tú, niño A hacer el dibujar ahí El ritual ese Pues tenía que abrir, wey Pues sí, pero no es fácil, wey Pues la rifaste, la neta Niña Dijo nombre, wey Dijo nombre, wey Sí Y niña Tranquilo, wey Vamos a empezar con este juego Con todo respeto Vamos a jugar con la niña Gloria Alicia Ayala Voy a hacer un lado del pan aquí Para poderle pasar la pelota Ok, vamos a jugar Gloria Alicia Ahí te va Ahí te va, ahí te va Ah, la Verdi Ay, me trae un escalofrío bien duro Wey, hemos subido el nivel ya de más, wey Ya, bueno, creo que se acaba esto, wey La neta, con todo respeto, wey Ya, vale, ahí tú Ahí tú, ya Mira, wey, todos se regresan corriendo ¿Por qué todos se regresan corriendo, wey? Ah, wey, sentí calor Dios a la verga, wey Si o no, cuando uno ya termina Sientes la presión bien Mira, wey, te lo juro Cuando le pasé la pelota dos veces así Sentís calor frío en el cuerpo, wey Te estoy diciendo, mira Sentís calor frío en el cuerpo, wey Te lo juro, wey Dejé la pelota, wey, yo Si A la vez dejé, wey Ahorita la recojo No, ahí déjala ¿Por qué? Es un objeto Déjala para que ellos jueguen No usen la Tírate el corazón, wey Ok Tírate el corazón, wey No está fácil, Chávez No está fácil Se me aceleró, wey El regreso es el pedo Dale, voy yo, voy yo, voy yo Porque tú le dijiste a darle al último a la ruleta No, wey Ya, ya quiero desocuparme, wey Estás viendo Es el del carrito, wey No, el del carrito Dale, dale, wey, pero Dale, repito Igual sí, wey Como te dije Repito, play Háganlo por respeto, wey No está fácil, wey No, no, no Vamos a darle ya Para que salga de esta vuelta Aquí lo que te tocó, wey Es ir a jugar con un niño Hacer como que estás jugando con un niño Si quieres di nombre Si quieres no diga nombre ¿Qué? Dale, pues dale Pero Va a entender que estás jugando con un niño No está fácil, wey Dale, pues Lo más difícil de los carritos y de la muñeca, wey Bueno, el del chay también estuvo bien feo Ay, ¿tú crees que invocar algo no está feo o qué? Todo está feo Todo está feo La neta, en buena onda Pero está bien que haya invocado para Hay que poner atención Hay que poner atención La neta Venga a tu madre Si está grabando está malo Porque no lo quiero hacer dos veces Vale, quiero otra, wey Sí, se ve más lejos ¿Ya pasó la pinguica? Ya A la madre, wey Es que vean esto O sea, ya ¿De dónde va, Watsi, wey? Ahí estuvo ya Ahí estuvo ya, wey No tan lejos Vamos a hacer una broma a esta raza, no Agárrense porque vamos a hacer una bromita Ahí estuvo ya, wey ¿Qué le pasa al arcángulo? No te va a hacer caso, wey No te va a hacer caso, wey No le agarró una tumba bien macabra, wey Una tumba bien abandonada, guacho, wey ¿A quién está? Esta es la más viejitera No tan fácil, wey No tan fácil estar ahí, wey Vamos a jugar carritos Finche cucaracha, chica de perra, wey Vamos a hacer una broma Uff, ahí tenemos carritos Bueno Yo sé que es una tumba muy viejita Quizá ya tiene mucho tiempo que no está nadie aquí Pero igual se merece un jueguito, no La niñez siempre es buena Para mí una de las mejores Si no es que es la mejor etapa de mi vida Entonces, pues la neta Es un gusto siempre poder jugar Siempre Así que Ahí estamos Jugando Ya, 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 ya Mira, mira, mira Ahí viene la broma Tranquilo, tranquilo Hey, guachi, guacho, güey Es una broma, güey ¡Ay! y jugaste a ver por tu broma el rey del circo y jugaste con los carritos o no? si wey, donde esta el telefono? el clip se aventó una machicuepa lo que si es cierto es que cuando vienes entrando aca se empieza a sentir un escalofrio pero ya te vas a ir regresando solo yo por eso quería que venian por mi te levantaste? quédate aqui solo vienes a regresar solo eres muy vivo tu madre Miguel tu madre Miguel por eso le decía yo tranquilo tranquilo wey tenemos al ultimo participante de este set de retos y es Paniki le toco llevar la muñeca y acostarla en una de las tumbas veamos entonces una tumba de niña una tumba de niña busca busca donde hice el juego de charlie si si acuesta y dale un beso en la frente esta loco busca una tumba de mujer pero no voy a darle un beso donde dejamos el pan es tumba de niña porque wey esta limpia la acabo de comprar a la muñeca a la muñeca si claro en la frente la cuesta a la muñeca a la muñeca dale dale grabate bien esta grabando bien esa de la muñeca esa de la muñeca esa de la muñeca yo no 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 ay todavía falta seguir con tu video wey pero ya nos sentamos a descansar y no andamos haciendo del bebe si po aquí nomas le estamos jugando al video wey pues aquí vamos que le va a la verne hey la pelota la va a dejar ahí te la quieres traer no no se no creo pues aquí está niña gloria alicia ayala te dejamos esta muñeca y pues niña gloria a la verne que nada niña aquí te dejamos esta muñeca te damos un beso para que juegue a la verne wey que wey cierra los ojos wey cierra los ojos wey que wey que te paso que paso wey que ojos que ojos wey te lo juro wey la muñeca cerro los ojos wey pero no pero yo mira mira espérate 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 la muñeca la cuando la acuesta cierra los ojos pero cuando esta parada no cierra los ojos verdad eso yo no lo se wey yo nada mas la cobré la neta te lo juro que estaba parada cuando le di el beso y cerro los ojos wey vale 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 vamos a verla vamos vamos a cerrar vamos a tomar eh wey no wey esa madre esta mal niño wey son las 3 de la mañana wey pero como que cerro los ojos y lo tenia cerrado o no no cuando esta parada la muñeca no cierra los ojos de un principio tiene cerrados los ojos o no? sii es wey es wey es wey es wey ya no quiero jugar yo wey tienes que ir a cerrar el ritual ve y cierra el ritual wey estamos grabando el video del niño se esta poniendo muy bélico el asunto la neta el panique esta diciendo que esta muñeca cerró el ritual no lo vas a dejar asi porque no lo vas a dejar asi porque hay como lo vas a dejar y solo y solo el lo hizo dame la camara dame la camara no niño wey niño esta seguro wey entonces asi venia o que pedo? nooo yo me acuerdo que cuando me la diste estaba parada y abierta que 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 a mi me acabo de ver ay 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 Tengo que cerrarlo Tengo que cerrarlo ¿Qué hacemos? ¿De niño? ¿De niño? Niño Ahorita lo cierras No, ya Lo va a cerrar Centina, entidades que nos acompañan En esta noche Desimploro que nos dejen ¡Ey, dime ya wey, cámate wey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Lo que más me impresiona wey Una vez que eran las 3 de la mañana wey Dos wey Que esa madre se parece un chingo wey A la madre que a la misma pendejada Que ya nos había aparecido hace unos años en el panteón Me dio el clip wey No podemos hacer eso wey Y la neta wey De eso andar invocando cosas Eso está mal wey Eso ya es cruzar otro límite En este jodito del niño Se me hace que Si te fijas todo estaba bien wey Hasta ya hemos jugado a la huica y todo wey Ya nos empezamos a jugar con el niño wey La huica es todo tranquilo Fíjate va Bueno, ni pasó nada Toda la cabeza me está oliendo Todo tranquilo Yo también tengo náuseas Es un espíritu Ah wey, ¿cómo que se me suben los espíritu wey? Ya, wey, acaba el video de esa wey Ya, 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 ya Ya, ya, ya Bien niños, esto fue el deslace Yo no lo grabé esta parte Lo grabó el arcángel Y aquí se acaba el video ¡Suscríbete al canal!